¿Cuál es el lugar donde llegué a ser profesional, donde tuve la mejor parte de mi carrera futbolística? A lo que fui durante esa vida profesional, pues hacerlo acá me llena de orgullo, sobre todo reencontrarme con muchísima gente y cantidad de recuerdos que se me pasan, ¿no? Entonces, estoy en el lugar idóneo, en el lugar donde me he encantado estar, donde siempre estuve a gusto, donde hoy en día me siento totalmente a gusto. Cuando hablas de recuerdos, yo creo que es todo, ¿no? Hasta el día de hoy. Y cuando te digo todo, sobre todo la edad aquella que comencé, comencé con 5 años en Banfield, después me pasé aquí en Barley con 14, me fui a Caete de San Martín con 20 años. Entonces, es una edad temprana, la edad de los inicios, la edad de la familia. El reconocimiento que te da la gente cuando ahora empiezo a mirar muchas fotos, muchos mensajes o cosas que me han dado, reconociendo el sacrificio que hacías, que siempre lo dabas todo por la camiseta, que son realmente las condiciones que yo tengo innatas de respetar una camiseta de fútbol. Allá donde fui, siempre intenté hacer lo mismo, siempre intenté desgastarme por ese club. Y acá en Leganés, por supuesto, que tuvo mucho más repercusión, pero sobre todo esa gente de Leganés es el apoyo, el apoyo constante. Aún yéndome del club, la gente me seguía escribiendo, aún estando lejos, seguía manteniendo mensajes de apoyo, de ánimo, y eso es precioso, ¿no? Cuando vos marcás a una afición de esa forma y la gente todavía te sigue respetando, es porque has hecho las cosas bien y sobre todo has dejado algo, que es lo más importante, ¿no? Cuando he hecho la vista atrás, he conseguido cosas que no pensaba que iba a conseguir, sobre todo involucrarme tanto en un club y ser una persona tan querida dentro de un club. Es muy complicado porque las trayectorias de los jugadores pasan, ¿no? Y muchas veces pasamos de sin pena ni gloria para un club y lo que buscamos es recabar fondo ahí, ¿no? Hacer hincapié. Bueno, en este partido se me llena la cabeza, ¿no? De cosas, de pensamiento, pero sobre todo son épocas, ¿no? Primero a mi familia de Argentina, mis padres, mis hermanos, tanto que me han aguantado, mi mujer, que se ha ido a todos los lugares por mí. Eso es de valorar porque la familia tiene su importancia, pero cuando moves a tu familia de un lugar a otro y ellos te siguen, es lo más bonito que hay. He tenido la suerte y la posibilidad de decir que mi mujer me ha llevado por un lugar, por otro, me ha acompañado. Mis hijos han cambiado de colegios constantemente y se han adaptado, que eso es para mí un valor incondicional. La gente que me ha apoyado, mucha gente me sigue escribiendo. Me acuerdo que ahora un chico de Leganés que la primera foto con él tenía 5 años, hoy en día tiene 19. Sí, por supuesto, muchos. Y sobre todo de los que no pensaba que iban a llegar, no pensaba nunca que iba a jugar en primera división. A medida que fueron pasando los años, eso va bajando. Y tuve la posibilidad de, por supuesto, cumplir mi sueño que era jugar en primera. Gracias.